saludos amigos a este su canal team urbano antes de comenzar con el vídeo te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal compartan nuestro contenido y le des me gusta también activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos en el vídeo de hoy te vamos a hablar sobre aliany garcía que fue entrevistada en el gordo y la flaca oigan dónde ha llegado aliany garcía con el sonidito y la polémica contra cardi b la exponente de música urbana aliany garcía la volvió a emprender contra la cantante de origen criollo cardi b por sus pronunciamientos acerca de la relación dominico haitiana la intérprete del tema quiero chepar un pelotero descalificó a cardi b para referirse al tema por considerar que no tiene conocimiento ni manejo del tema porque no vive en república dominicana a su juicio que el comentario emitido por la intérprete de i like it en vez de fecundar amor destapó mucha ira y odio cardi b entiende que es inteligente pero no es así yo entiendo que si ella quería mandar un bonito mensaje entonces hablar de amor para todos en general porque estamos pasando por un momento de crisis global expresó aliany garcía al ser entrevistada por el programa internacional el gordo y la flaca calificó a cardi b como una persona vulgar sin talento sin educación sin cerebro que ha escalado en su carrera porque le ha invertido mucho dinero ella sabe que sin su dinero no habría llevado no había llegado a ninguna parte un premio se puede comprar para mí el único talento que tiene cardi b es el de bailar en un tubo simplemente eso manifestó para el ene garcía cardi b se aprovecha de su fama para atacar a los más débiles dijo que como artista no se compara a la altura dijo que si ella quería hablar de los haitianos no tenía que poner a los dominicanos como los peores